el momento exacto en el que tu ex decidió dejarte y recuperarte siempre os he dicho en este canal que cuando alguien te deja no es de un día para otro no es que se tropiece al bajar las escaleras y quiera dejarte sino que hay un momento exacto en el cual decidió esto hay un momento en el que decide dejarte y otro en el que decide recuperarte y estos dos momentos son exactos o sea cuando ocurre lo que os voy a decir es cuando pasan esos momentos tanto el dejarte como el querer recuperarte el momento en el cual un ex te deja es cuando notas que se aleja tú notas ese alejamiento porque tu ex ya decidió dejarte aunque lleves 10 años en pareja si los últimos 3 notaste que se había alejado es en ese momento en el cual decidió dejarte y los otros 3 han sido como un proceso de duelo para tu ex yo más bien reuniendo el valor o más bien también la excusa para dejarte porque hay muchos ex que no te van a dejar van a hacer que les dejes a mí me han venido muchos clientes no porque yo dejé a mi ex y pensaba que podría recuperarle cuando quisiera no tú no dejaste a tu ex tu ex hizo que le dejaras que es muy distinto una de las formas más crueles de romper una relación es este tipo de alejamiento porque va causando una depresión en ti sin que tú te enteres porque tú lo vas notando aunque no te empanes de nada aunque tu inteligencia emocional sea la de un cocodrilo tu interior lo nota porque la otra persona no actúa igual no hace las mismas cosas y muy 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 probablemente te está siendo infiel o te va a ser infiel porque cuando se aleja no se aleja para leer las últimas novelas de Tolstoy se aleja porque quiere vivir nuevas experiencias sin ti ya no te quiere a ti para formar parte de su vida algo ocurrió que decidió que ya no te quería en su vida tarde un mes en dejarte o tarde cinco años da igual tenga razón ese motivo o no lo tenga pero en cuanto tú notas esa lejanía y se mantiene tu ex en ese momento decidió que ya no formarías parte de su vida ahora o en un futuro y esto crea mucho sufrimiento porque aunque tú no lo veas o no te enteres o no te lo diga tu mente sí, tu inconsciencia lo nota y es ahí cuando surgen depresiones de las cuales no te enteras estás hecho un desastre al final todo se desmadra te acaba dejando tu ex y tú piensas que ha sido por tu culpa pero no fue por tu culpa sino que al decidir dejarte y tú darte cuenta inconscientemente y entrar en esa depresión discutir más y que se terminará la ruptura muchos piensan me dejó porque yo era un poco insoportable no, no, ya te había decidido dejar y tú por eso empezaste a comportarte así a mí esto me pasó hace muchísimos años es algo tremendamente doloroso porque no es una forma óptima de afrontar una ruptura porque haces mucho daño a la otra persona al enseñarle constantemente que no la quieres la otra persona te pide explicaciones sufre y a ti te da igual porque te priorizas un poco a ti, tengas o no tengas razón así que que sepas que el momento en el cual tu ex se alejó de ti es en ese momento cuando decidió dejarte aunque luego tardara 5 o 6 años y estuviera más tiempo contigo por supuesto cuando tú notas eso hay formas y muchas de solucionarlo lo malo que si estás en este vídeo es que ya has llegado demasiado tarde o sea ya pasó esa época de solucionarlo tú estás ya en otra etapa y es ahí donde vamos en el momento en el que tu ex decide recuperarte os voy a ser totalmente francos con esto estáis acostumbrados a que en redes sociales os digan que sois diosas o dioses, que eres perfecto que tu ex es narcisista y esto luego lo trasladas a la vida real y no es así ¿qué quiero decir con esto? pues que tu ex no tiene por qué volver a buscarte os pensáis que la vida es un cuento o una película que tiene que acabar siempre bien la vida no es Marvel la vida no es un cómic la vida es real y te puede pasar perfectamente que un ex no te quisiera te hiciera sufrir durante la relación te dejaras de la forma más miserable y tú piensas bueno, ya volverá porque yo fui bueno o lo que sea y no vuelve nunca y volver no es decirte al cabo de un año hola, ¿qué tal? para que tu ego se sace oh, ¿quiere volver? no, tranquilízate que te ha dicho solo hola, ¿qué tal? pues lo siento mucho pero pese a que os duele hay muchos ex que no van a volver nunca y esto es así por mucho que te pese por muy bien que hayas actuado no tiene por qué volver no obstante, sí que hay cosas que tú puedas hacer para que un ex quiera volver y recuperarte algunas de esas cosas no es caer en la trampa de los mails de las conversaciones de whatsapp mensajes de texto facebook o por donde os comuniquéis muchos ex a veces os aceptarán hablar por ahí pero van a querer que os arrastrés os tenderán como trampas por ejemplo os pueden decir algo bonito para que vosotros les escribáis algo bonito y cuando lo haces te pega un payaso o sea, te pega un contracorte te dicen no, es que tú no me querías en la relación y tú dices bueno, le voy a demostrar mi amor y te contesta cuando es demasiado tarde y tú no te das cuenta pero yo que soy coach sí que me doy cuenta cuando veo lo que te ha hecho tu ex que es tenderte una trampa para asegurarse que todavía te tiene no porque quiera volver contigo sino porque o es cruel o le va bien para su autoestima o un larguísimo etcétera así que tenéis que tener muchísimo cuidado con las trampas de un ex no hay que hablar jamás de la relación nunca como si no hubiera existido la mejor forma es y siempre va a ser comunicarte con tu ex como si fuera un amigo más por el que no sientes nada y volver a forjar un vínculo una conexión emocional y va a querer estar contigo pero hay que evitar a toda costa hablar de sentimientos o de la relación porque os va a llevar a rencores por mal camino que os ponga trampas vais a sufrir un montón mira, yo personalmente nunca haría eso porque es muy sufrido pero sí que es verdad que si por ejemplo uno de nuestros squats te ayuda es mucho más fácil porque no es lo mismo manejarlo tú que estás un manojo hecho un manojo de nervios no sabes qué hacer que hay una persona experta en ello que te acompaña y te guía para hacerlo que esto es el servicio que ofrecemos de coaching puedes contratar en verdaderaseduccion.com en el apartado coach os recomiendo el bono mensual porque dura cuatro semanas y en cuatro semanas te podemos ayudar un montón recordad sobre todo que esta falacia que existe en internet de contacto cero los ex vuelven solos no tiene por qué volver un ex nunca o sea es una película que vosotros os montáis y que no corresponde a la realidad yo veo cientos de comentarios envíos en artículos yo hace dos años tres meses y dos días que superé a mi ex no si estás escribiendo eso es porque no la has superado y porque tú sigues esperando a que desaparezca algún día y eso es lo peor que se puede hacer porque ni pasas página ni estás en la página es como si estuvieras en una especie de limbo entre el cielo y el infierno pero en versión ex así que lo mejor es o mantener una buena relación de amistad y escalarla emocionalmente conectar crear química y haces que se enamore o pasas página de verdad pero no te tiras años y luego entras en un vídeo y escribes que llevas tres años dos meses y 57 segundos con un ex que eso significa que sigues mega ultra obsesionado en la vida no se puede tener todo hay que elegir caminos no puedes ni vivir atrapado en el pasado ni vivir atrapado en el futuro de lo que será o sea toma un camino decídelo lucha por él y hazlo bien si quieres recuperar al amor de alguien recuerda que tienes mi audio curso de cómo recuperar a tu ex en verdaderaseduccion.com dura ocho horas con consejos y técnicas que no ves en mis vídeos y todo es estructuradísimo espero que te haya gustado este vídeo y no olvides suscribirte no olvides que te haya gustado